Hasta hace unos años su nombre era Encarna Navarro, pero desde que participó en Operación Triunfo en el año 2006 hasta ahora, esta joven almeriense ha cambiado mucho. Ahora es Edna y quiere mostrar a todo el mundo su gran potencial plasmado en un disco. No soy como ayer, es el nombre de este trabajo que presentará el próximo 2 de noviembre en el Teatro Apolo ante el público almeriense. El Ayuntamiento de la ciudad ha querido brindarle su apoyo para continuar con la promoción de los artistas de esta tierra. Y estoy convencido que serán muchos los almerienses que llenen el Teatro Apolo, como digo, para disfrutar de un gran concierto y sobre todo para apoyar también a una magnífica artista de la tierra, una magnífica artista de Almería, que seguro que pasará en el futuro el nombre de Almería por todo el mundo. El single del disco, que se llama Muñeco de Cristal, ha sido compuesto por mí y sí me gustaría hacer un poco de hincapié en este single, pues porque va dedicado a todas las personas que padezcan cualquier tipo de minuvalía, sea la mía o sea cual sea, pues para que vean un ejemplo de superación, ¿no? Tras esta actuación, Edna recorrerá distintos puntos de España, en una pequeña gira en la que llevará a Almería por todos los rincones en los que actúe, tanto en la letra de sus canciones como en su corazón.